Primero de todo, gracias por la invitación. Somos un pequeño factor en todo lo que se está discutiendo. Al fin y al cabo, no somos ni la empresa más grande ni somos solo una parte de lo que es la movilidad en mercancías. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que es Mango y algunos de los retos que tenemos dentro de nuestra cadena de suministro y entonces me centro un poco en cómo nos afecta a algunos de los elementos que se han venido comentando ahí y alguna reflexión de por dónde pensamos que hay cosas que nos ayudan más o cosas que nos ayudan menos y se podría encaminar el futuro. Yo creo que muchos sabréis lo que es la marca Mango, pero desde el punto de vista del modelo de negocio hay una serie de temas que tienen mucho que ver con la logística, la movilidad, las entregas y aquí un poco la reflejo. Sobre todo la parte de abajo, 4, 5, 6, 7. Nosotros desde luego tenemos que estar muy al día porque el consumidor nos lo pide. Además tenemos unos franquiciados que son clientes que nos piden un servicio exacto y no podemos andarnos por la rama con precios altos. Tenemos que ser eficientes en cada una de las fases, tanto en la compra como en la entrega, en la logística. Tenemos además un producto que es peor que el yogur, porque ahora el yogur es más el pescado que el yogur. El yogur ahora se puede tomar fuera de fecha. Lo nuestro no es que no se pueda tomar, es que no nos lo compra nadie. Con lo cual nosotros hoy estamos forzados cada vez más, punto 4, a tener una cierta rapidez en nuestro sourcing, haciendo sourcing de cercanía. Como este producto no sabemos, tiene mucha incertidumbre de venta, una estrategia razonable es pongo todo el stock lo más concentrado posible y entonces ahí es donde se venda el envío, con lo cual tenemos un gran almacén al que estamos convergiendo, que es el de Yisa, en donde casi solo tenemos un stock. Esto ya nos encantaría, no es así, es como concepto está muy bien, después la vida es más compleja. Pero a continuación, los dos puntos importantes que me voy a centrar hoy son flujo muy constante a las tiendas. Claro, si concentras el stock, pues lo que se vende, mañana en la tienda otra vez. Con lo cual, la reposición es crítica y si tenemos que estar muy al día, como decía antes, pues claramente tiene que haber una dinámica de colecciones muy importante y siempre que hay una ida, desgraciadamente hay una vuelta. Nos gustaría que se vendiera todo, pero resulta que esto no es así, con lo cual tenemos que organizar esa vuelta. Y el último punto que se ha venido comentando, pero yo creo, luego entramos, pero es un tema absolutamente crítico, es todo el tema digital. Aquí nos compran o no nos compran, nos miran por todos los canales y esto es un factor muy crítico. Voy a hablar sobre todo de los dos últimos. Estamos hablando de una empresa que estamos gestionando unas 135 millones de prendas cada año y el 80% de esas prendas vienen o vienen aquí, pero luego se van al mundo y el 20% de esas prendas se quedan aquí. Me centro, por lo tanto, en los temas de entregas, tanto de un tipo como otro. A nuestras tiendas y franquiciados le llamamos B2B. Este es el almacén de Gisa, que ya hemos puesto la primera fase en marcha, la segunda viene ahora en mayo, fase muy avanzada. Realmente el mundo de las entregas es un mundo que tiene un ajuste muy importante. Nosotros tenemos algunas tiendas de 50 metros, corners, y tenemos tiendas de 2.000. Algunos habréis visto o oído la última apertura de Serrano. En el centro de la ciudad, en centros comerciales, los horarios cambian. Tenemos algunos conceptos interesantes, como esto que pone por aquí, que se llama tiendas sin almacén. Decir, oye, pues si realmente no sé lo que va a vendir, ¿por qué le voy a enviar? Le envío mucho menos y repongo. Y prácticamente cada día hay ese flujo. Con lo cual, es un entorno para nosotros de servicio relativamente tenso. No podemos, además, entregar en horario en el que hay cliente. Con lo cual, hay que llegar y todo el transporte nos tiene que, tanto el reparto logístico, el almacén, como el transporte nos tiene que ayudar a llegar antes de la apertura, 6, 7, 8 de la mañana, desde nuestro punto central, que está en Paredes ahora mismo y se traslada allí a Salamón. El tema de e-business, yo creo que todos lo sabéis y lo experimentáis. Se compran por todos los dispositivos y además se puede comprar tanto desde donde sea, pero también en la tienda y los flujos son, puedes comprar en la tienda para que te entreguen en casa, puedes comprar en casa para que te entreguen en la tienda. O sea, todo el flujo es realmente, y se está experimentando, como es obvio, con todo tipo de servicios adicionales. Teniendo en cuenta aquí también, que volviendo al tema de lo rápido que hay que ir, que tenemos devoluciones y hay mercados que más, mercados que menos, pero, por ejemplo, Alemania tiene el mercado un 60 y pico por ciento de devoluciones. Eso quiere decir que la gente compra tres y devuelve dos. Y eso son las prendas que compra, con lo cual el reto es que yo esas las tengo que volver muy rápidamente al circuito, porque si no es como si ya las llevara directamente a rebajas. Este es alguno de los retos que tenemos aquí. Bueno, entonces, esto lo he venido diciendo. Retos. Los tres que comento. Primero, para nosotros no solo es entrega, la parte de entrada es muy relevante para ser competitivos, con lo cual, el near sourcing viene casi todo por carretera, el long sourcing nos viene por avión o por sobre todo barco. Como es obvio, hay un trozo modal de carretera, pero es más bien pequeño, pero el near sourcing viene Marruecos, Portugal, la propia España, Turquía, por carretera. Muy importante para nosotros, con retos relevantes. Y después, en la entrega, tenemos tantos retos en la interurbana como en la urbana. Hoy se ha hablado mucho, porque posiblemente es el punto más difícil el de la urbana, pero en interurbana también tenemos colapsos y problemas en todo tipo. Entonces, claramente, estos son, digamos, las áreas en donde... En cercanía, lo que es el sourcing, para nosotros, bueno, yo creo que multimodalidad, la transitabilidad de las carreteras, etcétera, bueno, son algunos de los retos. La verdad es que, es un entorno razonable, no tenemos muchos problemas. Más en la parte de interurbana, posiblemente, el punto uno de plataformas interurbanas que nos permitan llevar de camiones grandes a pequeños para no entrar a la ciudad, es posiblemente el punto crítico y es, otra vez, de ida y de vuelta. Con lo cual, los dos temas son importantes y existe, como se decía antes, con el entorno de la mejora económica, una saturación importante en algunos puntos en la geografía, que además, coinciden, como os decía, en este punto que nosotros tenemos que llegar a las ciudades, porque precisamente, tenemos que llegar antes de la apertura de las tiendas, con lo cual, en muchos casos, es el punto horario de pico. Centrándome ya las entregas urbanas. Los servicios que necesitamos ponen en marcha porque nos lo pide el cliente, el cliente, si no, se va claramente a otro lado y está explotando. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos aproximadamente unos cuatro millones de envíos desde, en toda la parte, digamos, de online y business. De esos cuatro millones, hay 1,2 que van a domicilios, hay uno y pico que van a nuestras tiendas, la recogida de tiendas que os decía del pedido online, porque la gente lo recoge en las tiendas y los otros, el resto, es internacional. Cada vez, el entorno aquí es más, más, más exigente. Pues de lo que era un 48 horas o 72 horas que cumplimos tranquilamente 95% de los envíos o más, 5,98, depende del momento de esto. Estamos pasando al día siguiente y estamos pasando, como veis, las noticias al mismo día. Todavía son números pequeños, estás hablando del 5% día siguiente y el 0, algo mismo día. Pero son muy tensos, muy complicados para nosotros y teniendo en cuenta que además hay todo una, o sea, en el momento que fallas en estos servicios que son los servicios entre comillas que de alguna forma suponen un entorno digamos de comunicación más crítico, pues realmente fallas a tu cliente más exigente. La parte de evoluciones ya lo he comentado y bueno, estamos explorando poco a poco todo tipo de alternativas para poder cumplir con las exigencias del cliente en la última milla, carga, descarga, porque si no, sinceramente, no llegamos. Entonces, bueno, en este entorno y voy un poco a lo que me decía Xavier, oye, realidades y retos. Bueno, solo leyendo la propia sesión de hoy, yo creo que este año en los últimos 5 o 6 meses hay como 3 o 4 estudios de movilidad. yo creo que el RAC ha hecho uno, hay unos consultores que se llaman Altranay otro, los de la AED están haciendo una jornada, o sea, es un tema de muchísima actualidad. La realidad es que este entorno que estamos hablando del comercio electrónico nos pone al límite y no solo desde capacidad sino además en coste como empresa para nosotros el coste es muy importante y realmente estamos dando de momento muchos servicios gratuitos y algunos de los pure plays como no ganan dinero y su propósito de alguna forma es crecer y desarrollarse y captar clientes están funcionando con envío y devolución gratuita pero claro imaginaos Alemania con 60 y pico por ciento de prendas devueltas en qué medida puedes realmente funcionar y ahí bueno pues por ahí vienen estudios que hay más allá del artículo de la vanguardia que te dicen esto del 30 y 40 por ciento de aumento de costes bueno que significativos en un entorno de que bueno estamos hablando de un canal que en España representa el 5 en nuestro sector para nosotros ya representa el 11 y esperamos en dos años que se represente el 20 y en todo lo vemos en todos los entornos de los países desarrollados que está desarrollados punteros y tal 30 por ciento o más cuando estás al 30 por ciento cambia la tienda de barrio le pasa ciertas cosas el centro de la ciudad está colapsado bueno entonces muchas de las realidades han comentado que vamos a poner limitaciones que hay una serie de vehículos que van a tener que cambiar que vamos todo esto bueno el consumidor lo que quiere es en su casa no sé si alguno tenéis el servicio premium apretar un botón y que al día siguiente le traigan dos paquetes tres paquetes no quiere preocuparse de si la moda esto para ellos es muy transparente ¿no? bueno claramente al menos desde nuestra perspectiva que como ya somos un pequeño actor yo os diría una colaboración entre todos muy importante que realmente se permita que haya hay gente soluciones técnicas tecnológicas en digitalización como se han estado comentando también en movilidad no sé si después el compañero Gonzalo de OnTrack pues hablará pero hay muchísimas oportunidades ahí que tenemos que ir incorporando para precisamente poder hacer este servicio última milla usando pues mejor ¿no? los camiones o camionetas etcétera permitiendo seleccionar rutas como se decía antes para nosotros la carga y descarga es un tema crítico ¿no? entonces para nosotros es un tema de momento que nos pasa para alguien como nosotros que tiene cuatro mil pedidos diarios ¿no? el millón y pico este al año en España algunos de las estructuras que hay o compañías nos tienen estándares son yo te consigo coger Valencia bueno muchas gracias y el resto ¿qué? todavía para nosotros no son una solución ¿no? entonces vemos que la cosa todavía va lenta ¿no? y para acabar yo un poco cogiendo un tema de un estudio de transporte ¿qué me suena a mí que sería importante? y lo que digo aquí es construir algunos escenarios ¿no? porque si no vamos hablando de una cosa de la otra y no sabemos dónde vamos si construimos esos escenarios para mí el back to the future yo lo ponía perdona Xavier un poco más negativo es si seguimos haciendo lo que hacemos el entorno va a ser horroroso ¿vale? porque nos vamos a encontrar con las infraestructuras colapsadas con limitaciones y tal y entonces todo aquello que nos demanda el consumidor el ciudadano nuestro cliente vamos a dar muy mal servicio a mal coste y vamos a hacer pues que algo que en principio están pidiendo vamos a ir mal alternativas bueno hay un entorno que no sabemos pero 2025 se ha hablado 2030 hoy quizás nosotros pues igual ya no podemos importar de no sé dónde o exportar a no sé dónde y entonces si cae la demanda pues mira igual vamos bien porque simplemente por reducción de la demanda pero hay otros escenarios que pintados como os decido pintar que el 35 o 40% de cada una de las mercancías que se distribuyen van a casa pintar que por ejemplo la gente tiene flexibilidad y trabaja tres o cuatro horas dos días a la semana o dos días a la semana en casa dos de estos allí si la comunicación conexión funciona en el World at Home oye igual se nos trasvasa todavía mucho más al domicilio bueno para nosotros no necesariamente es malo es cuestión de organizarse pero esto es un entorno que puesto con números y puesto alrededor unas soluciones quizás sería interesante y lo mismo se ha hablado de los IOT etcétera si realmente conseguimos que todo el mundo se mueva todo aquello que quiera porque los costes de comunicación son mucho más bajos y hay una buena colaboración pues quizás ahí tenemos un entorno el otro día yo leía uno de estos estudios y decía algo así como cuidado porque las mercancías el entorno de crecimiento de las mercancías puede ser el 80% en 50 años bueno claro esto es un 1,3% al año esto no no sé si me preocupa mucho pero nuestro entorno por ejemplo de entregas y pedidos del comercio electrónico es entre un 25 o 30% de crecimiento al año cuando el sector crece al 2 claro entonces es 25 no es 1,3 vale hace el compuesto de 10 años o 15 años de lo que ahora supone claro estamos en este caso el colapso total pues yo si o sea si animaría algo a gente que se estudia esto nosotros no tenemos tiempo de estudiarlo es proyectando algunos de los indicadores de lo que tenemos hoy ver lo que pudiéramos tener de aquí unos años claro siempre puedes como en sanidad pues no hay algo más hospitales por lo cual cuatro años de espera pero aquí quizás el entorno debería ser de permitir este desarrollo y ver a dónde podemos llegar con todos los elementos que llegáramos yo creo que si hiciéramos unos cuantos números y esto se tomara en serio posiblemente todos bueno tomaríamos conciencia de lo que nos puede afectar para nosotros es importante porque además tenemos este centro neurálgico que por necesidades algunas veces en China tenemos un almacén no lo cuento todo pero son pequeñitos el centro está aquí entonces para nosotros es muy importante para nuestro negocio y algunos como nosotros también operan así con lo cual de alguna forma bueno este es el contexto en el que nos movemos y yo yo no soy muy optimista si no hacemos algo de verdad con estos crecimientos que vemos que el cliente pide ya os digo usar o probar alguna vez los sistemas estos el botón en la lavadora el botón en el no sé qué y veréis el nivel a donde podemos llegar y aquí aún has de apretar el botón esto puede ser perfectamente automático con lo cual retos considerables a los que creo que tenemos que hacer frente aplausos aplausos aplausos